¡Oh, oh! Muchacha de facciones finas Cuerpo de ensueño y piernas largas Esa sonrisa que domina Porta y carisma te acompaña Muestra tu cara ese candor Y esa finura que me encanta Siento en tus labios el dulzor Mi linda princesa sinuana Amable cumbre en tus palabras Le rinde cuerpo a tu belleza Tu señorío a cualquier atrapa Por eso tanto amor despierta Guepa, guepa, guepa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando caminas por las noches La luna se rinde a tu encanto Se escucha el canto del sinsonte Pintiendo honores a tu paso Te llevo en el alma princesa No quiero que nadie te aceche Porque tú tienes la belleza Que me enamora y me enfermece Mi bella princesa sinuana Tiene todo lo que yo quiero Tengo tu amor tatuado en mi alma Si no te veo me desespero ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.